Hola, yo soy Anneliese Bruckman y he venido en este Forum Alternativo Mundial del Agua con muchísimas propuestas, ideas y mucha energía y acompañada por muchísimos compañeros. De hecho, estoy activa en Ecologistas en Acción, que es un colectivo, un movimiento social que está presente en toda España y somos muchísimos organizados por diferentes territorios y estamos aquí en representancia de todos ellos. Y hemos, para venir aquí, organizado una colaboración con Ingeniería Sin Fronteras y juntos hemos llevado aquí un programa muy rico. Y entre todos hemos ido elaborando una publicación en que argumentamos nuestra lucha contra la privatización del servicio de agua, sobre todo refiriendo a temas de abastecimiento urbano y personalmente estoy activa en la lucha contra la privatización de aguas Terlobregat en Cataluña, en particular en Barcelona. Y conjuntamente con Ingeniería Sin Fronteras hemos desarrollado una propuesta legislativa para incluir el reconocimiento del derecho humano al agua y una propuesta también para frenar la ola de privatización que está afectando a España con la creación de una red española para el agua pública. Entonces, estas dos propuestas las hemos ido trabajando en diferentes talleres alrededor del programa que hemos vivido aquí y también estamos activos en la red europea del agua, de European Water Network, que conjuntamente queremos proponer empezar a realizar una iniciativa ciudadana europea para que a través de un referéndum europeo podamos pedir a la Comisión Europea de frenar la privatización y apostar para una gestión pública del agua. También estoy activa en la xarxa para una nueva cultura del agua, que es una red catalana que quiere difundir los principios de la nueva cultura del agua. Y conjuntamente con ellos estamos hablando de participación ciudadana y de un proyecto para promover la difusión y la información de los casos de conflictos hídricos alrededor de Cataluña. Entonces, en esta red hay 12 movimientos activos que en todo el territorio van luchando contra diferentes maneras en que el capital privado, las corporaciones, están cooptando los mecanismos democráticos de políticas del agua y están influyendo sobre lo que son las realidades en todo el territorio generando conflictos entre lo que serían los objetivos de la ciudadanía en cuidar este recurso y promocionar una mejora de las masas de agua y de las posibilidades que esto implica para la naturaleza y para las personas. Y eso lo hacemos a través de un proyecto con media. Entonces, estamos generando unas cápsulas video georeferenciadas en colaboración con una televisión autogestionada de Barcelona que se llama La Tele PUNCAT. Con este colectivo estamos desarrollando una programación que trata diferentes problemáticas del agua. Así que, en todo este escenario, estamos conjuntamente luchando de manera participada desde los movimientos sociales para denunciar todos los efectos de la privatización, no solo en ámbito urbano en el que nos centramos, sino también a través de problemáticas como las grandes infraestructuras, la contaminación, la invasión del espacio público y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!